Yo soñando ser felices Te quiero como a nadie, por favor no te desgastes Yo soñando ser felices Juntitos de la mano, paseando por mis calles Me rompo cada noche por no saber lo que dices Te quiero como a nadie, por favor no te desgastes Regrijo mis errores pa' verte feliz ya sabes Es difícil ser fuerte pero junto ni mil males Me da igual quien se ponga por ti, me cruzo los mares Por tus ojos marrones me parto con nacionales Cariño no pares, las noches oscuras contigo son soles Ni estrellas ni luces, me da igual quien mire Te subo a la luna para que tú vueles Dime qué piensas, te diré quién eres Pa' mí no eres todo, mi amor, mi romance Debajo de sabana, juntitos con roce Invierno contigo, el mejor de los planes Me sentía roto sin ti Porque no te miento, nunca fui feliz Llegaste a mi vida sonriendo y así Es difícil mirarte y no sonreír Me sentía roto sin ti Porque no te miento, nunca fui feliz Con quien sea por ti me voy a partir Esto acaba de empezar así que toca seguir Me dolió que flipas el estar sin ti Llegaste a mi vida y aposté por ti Pensar cada noche que te conocí Lo siento por no cumplir todo lo que te prometí Me dolió que flipas el estar sin ti Llegaste a mi vida y aposté por ti Pensar cada noche que te conocí Lo siento por no cumplir todo lo que te prometí Y hace un añito que estoy junto a ti Hemos pasado mierdas y seguimos aquí Por algo será que lo nuestro es real Y ya nunca jamás vendrá un sefín y se la vi Y la verdad quiero vivirla contigo La historia empezó tú y yo siendo amigos La cosa cambió cuando bien nos conocimos Y ahora míranos en mi vida yo te olvido Te quiero, te quiero siempre en mi camino El destino nos unió, tú y yo y dos copas de vino Una birra en la playa con el sol escondido No vuelvo a mi pasado, quiero futuro contigo Todo cambio y míranos niña que bien Quiero viajar contigo, New York, Paris, Marrakech Dejo volver al barrio pa' ver que todo va bien Y disfrutar de vivir a tu lado, todo lo quiero hacer Me encierro en tu cuerpo como si fuese rehén Lo nuestro, solo nuestro, tú lo sabes también Si fuese mi diosa yo te digo amén Porque rezo cada noche pa' que todo no vaya bien Me sentía roto sin ti Porque no te miento, nunca fui feliz Llega hasta mi vida sonriendo y así Es difícil mirarte y no sonreír Me sentía roto sin ti Porque no te miento, nunca fui feliz Con quien sea por ti me voy a partir Esto acaba de empezar así que toca seguir Me dolió que flipas el estar sin ti Llega hasta mi vida y aposté por ti Pensar cada noche que te conocí Lo siento por no cumplir todo lo que te prometí Prometí, prometí, prometí Lo siento por no cumplir todo lo que te prometí Prometí, prometí, prometí Gracias por ver el video.